¿Qué es el gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué es el gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires? ¿Hay alguna asignatura pendiente grande que vos sentís que aparece como un gran desafío para tu tarea? Sí. Para mí, bueno, yo tengo que poner mi imaginación encuadrada en el lugar que me ha tocado. A mí me ha tocado dirigir al Centro Cultural Recoleta. Entonces, para ese lugar, el desafío que yo veo es el siguiente. El Centro Cultural Recoleta es un lugar popular. Hay mucha gente que va allí, que va a ver arte, que va a ver teatro, que va a ver danza. Pero es un lugar al que le faltan espectáculos de calidad. O sea, si nosotros conseguimos juntar esas dos palabras, que en la Argentina son difíciles de juntar, que es lo popular y la calidad. O sea, que lo popular sea de calidad. Y que la calidad pueda llegar a ser popular, bueno, ahí ganamos una apuesta grande. Es una ecuación, Kive, que salvando las distancias también puede ser aplicada para un lugar como el Colón, que no necesita muchos adjetivos a esta altura, porque aparte ninguno va a ser demasiado original. Pero el Colón, por antonomasia, es excelencia. Más allá de las contingencias políticas y de los sucesivos funcionarios. ¿Preocupa el problema de la masividad? En algún momento yo lo escuchaba al doctor de la Rúa cuando era candidato diciendo, bueno, hay que asegurar que vaya más gente al Colón. ¿Acaso eso es posible realmente? Sí, es posible. Es posible. Bueno, digamos, tal vez lo que el doctor de la Rúa quiso decir es que habría que tratar de lograr una mayor diversidad en la concurrencia del público al Teatro Colón. No excluye de cualquier manera un buen programa de que cuantitativamente también pueda medirse una concurrencia mayor. Pero me parece que básicamente, y estas instituciones, por más masivas que sean, tienen un alcance comparado, por ejemplo, con la televisión, un alcance limitado. Pero el problema no es en la cantidad de gente a la que llegan estas instituciones, sino a la calidad esencial del producto que producen, porque la proyección tiene otras dimensiones. Se produce en el alma de la gente, de un modo distinto. Hay un compromiso del espectador, de aquel que es contemporáneo de un hecho cultural que tiene una dispersión enorme, una proyección cultural enorme que no se puede medir solamente en términos cuantitativos. No sé si soy claro. Soy claro. Y yo diría, bueno, hay, perdón por la expresión, una clientela estable que en cualquier ocasión va a ir a la temporada de ópera, a la temporada de baleta, a la temporada de música sinfónica. La idea sería tratar de no renunciar a ese sector que siempre va, sino ampliar la llegada. Efectivamente. ¿Es un desafío de los jóvenes? Por ejemplo, ¿cómo hacer que la gente joven vaya al Colón? Precisamente, eso es un desafío. ¿Cómo hacer que los jóvenes vayan al Colón? Se han producido, a mí me ha tocado en el poco tiempo que estoy, asistir a dos episodios. Por ejemplo, en determinado momento estaba programado por la anterior administración una exhibición de la película Metrópolis con un acompañamiento musical, una música creada especialmente, la famosa película de Lang, con una partitura del compositor argentino Matalón. La concurrencia de jóvenes que llenó el teatro fue absolutamente extraordinario. Es decir, le atrajo notablemente esa experiencia. Yo vi las fotos de chicos en zapatillas y con jeans, o sea, el tipo de gente que jamás ves en el Colón. Fue una experiencia maravillosa, que no se trataba de llevarlo a Fito Paez, donde tal vez algunos de esos jóvenes estaban también. Pero esa es casi una obviedad que fueron a verlo a Fito Paez. No lo fue tanto el que llenaran el teatro para ver la película de Lang. Y el otro día, el sábado, se produjo una otra experiencia, en este mismo sentido del que estás hablando. La municipalidad organizó un programa para celebrar el día de la primavera. A Colón le tocó al mediodía ofrecer un espectáculo gratuito con su ballet estable de una hora. Y debo decirte que llenó el teatro un público que en gran mayoría era la primera vez que pisaba el Teatro Colón. La gente se asombraba de las alfombras, señalaban las arañas y las luces del teatro. Y fue de verdad muy emocionante porque indicaba una vez más de que no hay recintos sagrados, de que es posible que la gente convierta a un lugar sagrado como el Colón en su casa. Y además está eso, a mi modo de ver, muy modestamente lo digo, ratificando el papel del Estado en el momento del contacto inicial, ¿verdad? En el momento en que un chico conoce. Si no hubiera habido esa apertura o esa convocatoria del 21, quizás esos chicos no hubieran ido. Es verdad. Recoleta, Teresa, está muy asociado siempre a la idea de plástica. ¿Tu gestión ratifica esa idea de que el arte plástico sea... ¿Por qué te sonreís? Porque sea la actividad central del centro. Mira, justamente. Yo de lo que más conozco es de plástica, pero me parece que en Recoleta tenemos que diversificar muchísimo. O sea, tenemos que tener menos exposiciones, como decía antes, de mejor calidad. Y después, me gustaría, ¿sabes qué? Que el Recoleta fuera un lugar de sorpresas. O sea, que la gente va mucho a pasear allí. Entonces llega ese paseo cultural y en una sala puede haber una exposición, en otra puede haber alguien que esté recitando. Después se escucha música y va a ver qué pasa y en un patio hay gente tocando algunos instrumentos. Un ámbito multidisciplinario, tipo Boburge, el Ponte Duro, ¿no? Es un centro cultural. O sea, tiene que ser multidisciplinario. Yo me reía porque, bueno, yo de lo que más conozco es de plástica, pero reconozco que hay una gran necesidad. Mirá, el Recoleta, sin música, es triste. Es un sitio que se pone como demasiado, no sé, como tiene una cosa como que casi te da miedo, porque es un lugar como muy antiguo, tiene algo como fantasmagórico. El Recoleta con música es maravilloso, es mágico. O sea, me gustaría que ese lugar fuera un sitio mágico. Como hay muchos lugares y centros culturales en diferentes lugares del mundo, que uno llega y como no sabe por qué se siente mejor, bueno, eso. El Colón que vive siempre a lo largo de los años y de la gestión, al menos en democracia, ha estado seguido por el fantasma de los costos, ¿no? Esta especie de sensación de que, bueno, que sí, que el mundo lírico es muy caro, que los, digamos, los players, como se dice ahora, son realmente muy importantes, la escala de Milán, el Mente de Nueva York. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? O sea, los escasos recursos que imagino que son escasos con los que contás, ¿cómo gastarlos sin que esto implique renunciar a la excelencia que imagino te importa? En primer lugar, debo decir que todos los presupuestos culturales de la Argentina son insuficientes. No hay buenos presupuestos culturales. Tampoco lo hay para el Teatro Colón. Que efectivamente, el arte lírico demanda una inversión mayor que otras expresiones. Eso es sin duda. Si uno efectivamente quiere... Pero esto es un dato de la realidad que hay que aceptar. Lo que ocurre es que simplemente hay que proponerse a hacer una buena administración del dinero, tratar de sacar el mayor provecho posible y a... ¿El costo fijo en el Colón es un peso muerto importante o es inevitable que sea así? O sea, lo que no sea contratar de afuera. El teatro tiene un costo fijo que alcanza aproximadamente el 70% de su presupuesto. O sea, de cada 10 pesos que recibís, 7 se van a... Efectivamente. Efectivamente. Pero no puedo dimensionar si es lo correcto, lo adecuado todavía. Sé, por otra parte, que el Colón es uno de los teatros del mundo que mayor reintegro obtiene a través de la venta de sus localidades. Está en el orden del 15 o 16%. Hay otros teatros como La Escala que llegan apenas al 10%. O sea, que están más subsidiados por el Estado. Exactamente. Y en cambio tenemos un recupero económico a través de la venta de localidades superior a la media normal de otros teatros similares en el mundo. De manera tal que el teatro Colón con cierto refuerzo presupuestario podría desempeñar correctamente la misión que tiene por delante sin perder por su excelencia de ninguna manera. Recoleta es un centro cultural en un lugar muy lindo de la ciudad. O sea, ¿te satisface, por lo que has encontrado, Teresa, el nivel de interconexión que existe entre tu centro y el resto de lo que es la infraestructura cultural de la municipalidad o de la ahora llamada, correctamente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Se podría combinar más cosas, hacer más emprendimientos comunes? Yo creo que sí. La voluntad está. O sea, cuando cambia una gestión, o sea, cambia la gente. Y en los países con pocos recursos como el nuestro, quien está a cargo de cada cosa es muy importante. Entonces, yo creo que depende mucho de la voluntad y tanto María Sáñez Quesada como Darío Loperfio, que son la secretaria y el subsecretario de Cultura, ellos, lo que les interesa es que nosotros trabajemos entre nosotros. Vos viste que recién estábamos haciendo proyectos con Kibe para hacer cosas juntos. A mis espaldas. Pero pienso que sí, que es muy posible. También es cierto que es un lugar que parece asociado, por su propio nombre, a un barrio, bueno, paquete se le dice. ¿Le da eso alguna limitación al centro? ¿Lo condiciona? Bueno, es cierto, pero a este barrio paquete viene muchísima gente de barrios no tan paquetes durante todos los fines de semana. Nosotros a veces tenemos 20.000 y podemos llegar a tener muchísima gente más. ¿En un fin de semana? Sí, 20.000 visitantes. Y podemos tener muchos más, porque todas las barrancas que están alrededor del Centro Cultural Recoleta están tapizadas de gente que quiere divertirse y que quiere pasarla bien. Y esa gente que es gente joven, que es gente que está abierta a muchas cosas, bueno, esa gente nosotros tenemos que invitarlos con espectáculos, con exposiciones atractivas para que entren al Centro Cultural Recoleta. Yo quiero creer, no tengo los números, porque si el Teatro Colón dice que los recursos son bajos y creo que son efectivamente bajos, en el Centro Cultural Recoleta hay que hablar. ¿Hay posibilidades ciertas de que la empresa privada te apoye, de que haya actividades conjuntas? ¿Es como se dice ahora, esponsorizadas, con perdón de la palabra? Para nosotros es indispensable. O sea, nosotros tenemos muy pocos recursos en el Centro Cultural Recoleta, pero tenemos un lugar que es fantástico y que al mismo tiempo es como muy flexible. O sea, que es lo que no le pasa al Teatro Colón. Entonces, podemos hacer proyectos con empresas privadas y podemos diversificar, o sea, por ejemplo, incluso organizar seminarios con empresas, que ellos los organicen y que nos paguen un alquiler a nosotros, que con eso tenemos que financiar las actividades culturales. Te doy un ejemplo. Ahora estamos, prácticamente lo tenemos armado, un proyecto para hacer unas salas Internet en Recoleta, donde los visitantes tengan acceso a toda esta... O sea, pones una batería de computadoras y las conectas con Internet. Sí. Y bueno, y estamos ahí, te digo, ya tenemos el 70% hecho, no todo. Pero bueno... Con apoyo privado. Con apoyo privado, por supuesto. Es fantástico. Sí, sí. Conocés mucho, porque viajás, lo que pasa con la realidad musical que vive en grandes ciudades del mundo. ¿Y coincides con que a Buenos Aires le falta un auditorio? ¿Que el Colón es básicamente un teatro de expresión artística, pero ubicado en un ámbito que no es el de escuchar la música? Sí, absolutamente. El Colón es un teatro dedicado a la lírica, está pensado para el arte lírico. Ha tenido que asumirse también como auditorio, puesto que no hay un auditorio en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hasta las butacas no son apropiadas para escuchar música? Sí, tal vez. Nunca se me ocurrió pensarlo de esa manera, pero es muy posible que así sea. Y efectivamente ha tenido que ir en socorro de asociaciones privadas, ofrecer su espacio para el desarrollo de otras actividades que no son las para las cuales el teatro fue creado. El auditorio es una necesidad imperiosa. Vos sabés que ya ha habido varios proyectos. Sí. Había un proyecto muy hermoso, lo recuerdo, de 30 años atrás, para hacer un auditorio en lo que eran los terrenos de la expenitenciaría, en la Plaza Acera, que es un bellísimo proyecto. Pero efectivamente la ciudad está necesitando imperios. Parece mentira, esto es más que una pregunta, es un comentario casi de ciudadano. Parece mentira ciertos agujeros que hay en una ciudad tan orgullosa como Buenos Aires. No hay un auditorio. Exactamente. Un humilde auditorio es un lugar donde se escucha música. Exactamente. Pero bueno, mientras esto suceda, digamos, en términos porcentuales, tu actividad de aquí en más, ¿cómo divide al Colón? ¿Qué peso específico tiene la ópera, la lírica, el ballet, la música? La ópera va a seguir siendo el mayor peso de la actividad, sin duda ninguna. Tenemos que darle un buen espacio también al ballet y a partir de ese momento pensar en términos de la música. ¿Es inevitable, equivoco, es imposible por razones presupuestarias que las funciones de cada ópera sean tan escasas que no trasciendan como mucho las seis? Digo, ¿hacer funciones en mayor cantidad por cada obra es imposible? Es más que nada imposible por los compromisos de los artistas extranjeros que se traen. También habría que pensar que a mayor cantidad de funciones tal vez haya que reducir la cantidad de títulos en el año. Pero ahí en ese sentido se ha generado como una especie de hábito que establece que hay una determinada cantidad de títulos de los cuales no se puede bajar para completar una temporada. Pero son todas consideraciones que en este momento estamos haciendo y elaborando del mismo modo que la salida del Teatro Colón fuera de su espacio. Nuestra problemática es distinta a la del Centro Cultural. Nosotros vamos a querer salir y de hecho vamos a intentar salir. Tenemos cuerpos estables, tenemos dos orquestas, un ballet... ¿Tiene con el Colón el salteño que nos está viendo en este momento? ¿El santiagueño? Claro, pero no solamente el salteño que ya es muy lejos. Estoy hablando de los barrios de la periferia. En la municipalidad hay un proyecto de recuperación de algunos espacios, de algunos ámbitos que fueron los famosos, algunos veteranos como yo recuerdan, los cines teatros de los barrios. De todos los barrios tenían un pequeño cine teatro. El Colón debería poder llegar con sus cuerpos estables seguramente acondicionados a esas zonas. O sea, que no sea solo el edificio, sino la sustancia artística. Efectivamente. Esa es una tarea de ida y vuelta. Es decir, si vamos hacia afuera, la gente que está en los aledaños va a venir al Colón. Sí, señor. Bueno, esta es la entrevista, digamos, inicial con el deseo de toda la buena fortuna. Dentro de algunos meses va a venir la evaluación de estos primeros meses en el cargo. Pero son gente con experiencia en actividades de funcionarios culturales, así que ojalá que las cosas vayan muy bien. Que la suerte los acompañe. Gracias. Es un privilegio poder manejar la cultura de Buenos Aires en lugares tan lindos como los que a ustedes nos ha tocado. Es cierto, es cierto. Una muy breve pausa y a ver si nos flexibilizamos un poquito, laboralmente o de otra manera. Gracias. 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 Gracias.